Música Pablo, ¿qué haces? ¿Qué pasa monami? ¿Todo bien? Muy bien tío, aquí estoy con avistamientos de pájaros Sí, hay muchos pájaros aquí Muchos tío, te quería traer aquí para que vieras Tú que vives en el puerto, sitios secretos Que tengan al lado nuestra Porque yo nunca vine aquí, hace 10 años que vivo aquí en el puerto Y no conocía este sitio Pues por eso te he traído, para que veas esta maravilla Esta reserva natural, es reserva natural Es casi como un parque natural pero un chiquitito Vale, entonces, ¿por qué me llevaste aquí justamente hoy? ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta, yo soy periodista Soy periodista de viaje durante mucho tiempo Y también bloggero profesional con un blog a tomar por mundo Y lo que me gusta es ir más allá del turismo Ir más allá de la superficie Y descubrir sitios bonitos, sitios secretos La gente, las historias humanas, eso es lo que me gusta Vamos a ver si encontramos algunos pajaritos Seguro, seguro Vamos a poder verlo Vamos a poder verlo Porque tenemos una autorización de volar alrededor Sin molestar a los pajaritos Vamos a hacer un pajarito pero sin molestar a los otros, ¿no? Vamos a poder verlo Vamos a poder verlo Lo que es genial es que aquí José Pablo acabamos de llegar en un sitio que a lo mejor va a ser parte de una nueva ruta entonces para tus blogueros ahí estamos estamos intentando organizar un evento para atraer a bloggers que cuenten las bondades del puerto, lo bonito que es. José Pablo ven aquí mira lo que me gusta de la naturaleza es que nos ofrece todo es abundante tú eres un auténtico amante de la naturaleza y mira por ejemplo aquí parece que es como una camita yo voy a hacer una mini siesta así que si quieres en mi nueva cama y acabamos el día así tranquilos que maravilla esto es vida no? así sentimos la naturaleza y escuchamos 5 minutos bueno buenas noches Antoine, buenas noches, nos vemos mañana para un próximo vlog, mañana no, el martes, a mardi pour un prochain vlog en Andalousie on fait la sieste c'est comme ça. Moi je me casse. Non attend nous on va revenir yo